Robaba a los mochotorros abatidos en Avellaneda. Se emociona, Merina. Parte de los ojos de la investigación están puestos en que quizás, tal vez, una de las posibilidades es que sea esta banda. No está confirmado todavía. Exactamente, pero tienen este video para empezar a trabajar, a ver si alguno coincide con el cuerpo abatido en cuestión. ¿Sabés por qué están mirando este video? ¿Por qué? No solamente porque están mirando crónicas, sino que además están mirando este video porque una de las motos esta es muy similar con la que chocó contra la policía. Atención, una de las motos en cuestión... Una de las motos que estamos viendo en pantalla... De estas. Exactamente, tiene similidades características a la moto utilizada por los delincuentes. Esa que estamos viendo en pantalla, donde el vecino policía salió que efectuó un disparo. ¿Es que era el aire? Exactamente, efectuó policial, el que salió al balcón. Yo no sé por qué no... Bueno, es mucho lo que iba a decir. ¿Qué decir? No, 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 no sé cómo... Tendría que haber matado al delincuente, yo estoy con vos igual. No, 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 como apuntado. Pero ¿cómo no apuntó? ¿Cómo tira el aire? A ver, escuchemos... Bueno, porque tal vez es para ahuyentar y no para matar a alguien. Y si lo mata uno, a ver, escuchemos el tiro, preste la atención, escucha a Sol. Y el policía le erraba el tiro y disparaba a la víctima. Ojo también. Son policías, por favor, escuchemos. Que no hagan un tiro, claro. ¿Este es un perro? Claro, los gritos. Ah, sí. ¿Cuántos delincuentes hay? Matalo. Son seis. Ahora, si imaginas... Y el otro se va apuntando, ¿vieron? Sí, sí, se va apuntando. Si el motochorro se enoja y le pega un tiro al tipo que hasta ahora en ese momento lo único que había... no se había resistido. Imaginate que lo matan porque sale un tipo por la ventana con un arma. Repasemos la información policial, Lucas. Exactamente. Una de estas motos... A ver, en principio lo ponemos... Están mirando este video. Están mirando este video la justicia, exactamente. Una de estas motos, podríamos hablar, donde sale a contramano lo que dice uno de los vecinos, es una moto que habían robado muy cerca de esa zona, a contramano. Se cruza con un patrullero. El patrullero le llama la atención que una moto circula a contramano, pero no solo que estaba circulando a contramano, que muchos lo hacen, sino que tenía la alarma de la moto encendida. Estaba sonando la alarma. En ese momento empieza una persecución, la policía le da la voz de alto, delincuente que no para, llega hasta una estación de servicio el delincuente y ahí sube a la moto a un cómplice, continúa la persecución y lo que nos dicen a nosotros es que el patrullero lo que termina haciendo la persecución es choca la moto, desestabiliza a los ocupantes, uno de ellos cae y muere en el lugar. El que muere, lo que le dicen a nosotros, era uno de los delincuentes que iba arriba de la moto. No tenía casco, obviamente. No tenía casco, no tenía casco, absolutamente nada. Porque acababan de robar esa moto. Claro, exacto. No tienen casco por seguridad, ¿eh? No, para taparse la cara, ¿no? A eso iba. Para que no nos paguen porque la moto robaron. Claro, a eso iba. Me acaban de confirmar algo. La taso que no tenía casco. La moto blanca, la moto blanca de esta Venedo 180. Mirá, me acaban de confirmar algo, justamente la policía está trabajando en el lugar, lo que nos indica es que la moto, y ahí está, la moto que robaron no es de ninguna de las que estábamos viendo en pantalla, sino con la que estaba el cómplice. La moto con la que chocan es la que habían robado allí en esa cuadra, pero el cómplice estaba con una de estas motos que veíamos en el video recién. O sea, el cómplice es el que viene a ser, como vendría a ser, el autor material seguro de derecho. Exacto, abandona la moto y se termina subiendo a la otra moto robada. Mostrame, ¿están revisando todos estos videos? Yo te quiero preguntar algo. ¿Hay mensajes? Porque yo me imagino que es un tema que la gente va a querer seguramente opinar, seguramente dar su punto de vista, porque en realidad todo el tiempo nos cruzamos con motociclistas. Yo me pasa por el lado un motociclista y la verdad que lamentablemente tengo que decirlo, producto de estos videos, siento cierto temor cuando hay una moto se me para al lado del auto. No sé vos cómo te sentís como motociclista si no te miran... Yo hay lugares que no, lo voy a decir la verdad y que no se ofenda, yo hay municipios que no transito. Che, nos encontramos... ¿Pero para qué? ¿Porque tenés miedo que te roben o porque tenés miedo que piensen que sos un chaco? A un amigo le pusieron el acceso a esto, un fierro en el pecho. Che. En el pecho, para sacarle la moto andando. A mi tío a su me robaron la moto. Una frenada que hiciste de más o un susto... ¿Cómo fue? Tuvo suerte. ¿Te matan? Con un arma. Con un arma, sí. La moto tiene un problema grande que cuando vos te asustás, apretás el freno de adelante, que si no tenés ABS te la pones. Fácil, fácil. Bueno, si vos haces esto, que te asustaste con el delincuente en el medio del pecho, te revienta. Fácil. Sí, sí, sí. Yo hay lugares que con la moto no voy y mis amigos a veces, che, te vamos a pasar a buscar. Igual ya se terminó eso de que te apunta nomás. A ver, a ver, ahora te disparan directamente. Nos está llamando Ema desde el lugar, ¿eh? Ema, mamita, está trabajando en vivo en el lugar. Nos está llamando en vivo y en directo con este tema, con este último momento. Ema, bienvenido. Buenas tardes. Melina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en el lugar donde ocurrió el hecho, aquí en Avellaneda. Ahora vean cómo quedó este lugar, porque es tremendo y es muy gráfico de cómo fue el impacto, cómo terminó esta persecución. Venía la moto en contramano por este lugar donde estamos caminando ahora. Y fíjate, el impacto que derribó el palo de luz. Uf, falta. Ah, bueno, es lo que te digo, le pasaron por encima. Lo partió directamente. ¿Cuál sería el problema? Y acá están los restos, la batilla de esta persona y los restos de lo que fue el operativo. ¿Qué te dice la gente ahí, Ema? Que es una zona insegura, complicada. ¿Cómo la ves vos? Sí, vamos a hablar con los vecinos. Lo que nos decían es que no los sorprendía esta situación que ha acontecido. ¿Chicos, vieron algo lo que pasó? ¿Qué es eso? ¿Un cargador? A ver. ¿Vas a preguntar? No, un pedazo de la moto. No, no, no sé nada. ¿Qué pasó? No, que hubo un motochorro que cayó ahí. ¿Murió? ¿Le murió una persona en la esquina? Sí, a veces sí. Murió ahí la persona y quedó todo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Fue hoy temprano y ahí quedó. ¿Fue hace un ratito? Por favor. Sí. Por favor, no me firme. Tranquila. No sabíamos nada. Somos acá a la vuelta nosotros. ¿Y escucharon ruidos o algo? No, pero ¿qué murió el motochorro? El motochorro. No, la verdad que no, no sabía nada. ¿Qué le produce eso también, no? A ver si Ferraresi se pone la fila. Ahí está. ¿Quién es Ferraresi? La palabra de los vecinos, el Intendente. Ah, el Intendente. En el 1144-479812 recibimos todos los mensajes. ¿Soy llega mensajes? Sí, obvio, por supuesto. Está bien lo que hizo la policía. En ocasiones dan su vida para defender a la gente. Está bien. Nos dicen por acá. Está bien, felicitaciones al policía. La justicia va a decir que está bien, si está bien o está mal. No lo va a decir una persona en chancleta escribiendo por WhatsApp. La justicia lo va a decir. No, no, tampoco. La justicia lo va a decir. Quiero que ustedes se den cuenta que mucho de lo que está escribiendo la gente es el caudal político que alguien dijo, mano dura y la gente votó. Sí, sí. Mano dura y la gente votó. Después cuando les toca a ellos, a sus hijos, después cuando les toca a ellos... No, yo está bien, la mano dura no tengo ni un problema, esto no lo voto. Pero vos pedís mano dura. Sí, obviamente. A vos esta parte, esta agenda te gusta. Lo voy a incorporar al señor Martín Ayerbe. ¿Cómo le va a Ayerbe? ¿Bien? Bien, ¿cómo está? ¿Todo tranquilo? Pareciera que el tema motochorros es un tema sin solución. Bueno, desesperante la situación económica del país y por supuesto que sin tentación no hay virtud, pero cuando se vive en estas condiciones es natural que el delinquir se vuelva a la ley. No hay trabajo, no hay condiciones de vida, no hay salario. Pero Ayerbe, ahí está mezclando todo con todo. Por supuesto que no justifica ningún acto delincuencial por parte de nadie. Ya cuando arrancó, ya el arranque de su discurso fue tendencioso. Dijo, es un desastre cómo está este país. Desde ahí ya sabíamos cómo lo que venía después estaba cantado. 5 millones de desocupados y 60% de pobres. ¿Usted qué cree que va a hacer la gente? Los pobres no matan y no roban. Los pobres, hay pobres que no matan y no roban. Sí, pero tenemos que entender que en un Estado... No, claro, acá roba Caputo, Sturzenegger, Elstein, la usura internacional. Estos son los que roban de grande. Estos son cosas que son violentas, expresiones violentas, pero ¿qué roba? Una cartera, ¿qué roba? Una billetera, un celular. En este caso es una moto. Y significante. Pero Blanqué, que viene a hacer política, no es que no viene a hacer un hecho policial, entonces, señor. Pero es que todo es política. No, esto es un hecho policial. Pero la usura en la cual la emisión monetaria con tasas de interés al 70%... ¿Qué tiene que ver la emisión monetaria con un hecho policial? Es un delito. ¿Qué tiene que ver la emisión monetaria con un hecho policial? Es un delito. Hacemos un punto acá, vuelvo al móvil y ya seguimos con este debate. Ayer después me va a preguntar si mano dura sí o mano dura no. Volvemos al móvil. Dale, Ema, todo tuyo, con toda la información desde el lugar. Sí, Fede, mirá cómo quedó este lugar. Acá están los restos de la moto todavía. ¿Cómo van a dejar todo eso con sangre ahí? Sí, viste cómo es eso. Excelente trabajo, perdón, Ema, perdón. Dale, un rato que lo ves en la manta vendiéndolo. Está hablando Ema, por favor. Te escuchamos, Ema. Te escuchamos, Ema, dale vos. Fijate que quedó partido casi de cuajo el palo de luz. Tremendo. Y esto grafica la velocidad a la que venía este delincuente que impactó de lleno contra... Pero a ver, a ver, a ver, Ema. ¿Me hace acordar el crimen del carnicero cuando le pega a unos motochotres y lo termina matando contra un palo? Sí. Es lo mismo. Lo que pasa en este caso, policías que tendrían que tener un poco de instrucción para no terminar usando el auto como un arma. Ema, tengo una duda. Vos que estás en el lugar. A ver, lo termina chocando el poste, ¿no? ¿Lo terminan partiendo con la moto o con el patrullero? ¿Por qué es difícil partir ese poste con una moto? No, con la moto no podés partir. ¿Lo podés partir eso? Sí, no podés partir. Fijate que acá está lo que es todavía de lo que era la moto. Ah, claro. Fijate, y esto lo que nos contaban es que la rompió en pedazos, que fue tremendo el impacto. Claro, y fijate que hubo un arrastre también. ¿Es una calle concurrida? Porque a esta hora hay gente que va a la escuela, gente que sale de trabajar, a hacer las compras. Es una calle por donde pasa un colectivo, la línea 10. Ah, tremendo. Hay una parada, de hecho, en la esquina. Es una zona de barrio, muy tranquila. Para conversar y para ver si escucharon algo. No, no, insegura, es tranquila. A ver, Emma, ayúdame con lo siguiente, que recién te estaba mostrando el palo. Yo creo que lo que hizo el patrullero fue apretar al motochorro contra el palo. Primero los arrastró 50 metros. El motochorro, porque es chorro por delincuente. Y después les termina rompiendo la cabeza contra un palo. Bueno. Pero ustedes contentos porque les encanta que la gente... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Usted siempre festejando... Murió una persona, la muerte. Vamos a hacer una cosa. Escuchemos lo que dice los mensajes y vamos a ver qué piensa la gente. Y ahora le voy a preguntar a Yerbe si quería... Gente enojota, escribiéndonos. Sí, es el público que nos mira. Dale, solcito. 11, 44, 47, 98, 12. Mirá lo que nos dicen acá. Excelente el accionar del policía. Son ellos o nosotros. Bien. Hay que parar con los motochorros. Y no permitir una segunda persona en la moto. No, esa es una estupidez total. No, estaba bien. Total. Hay un municipio que lo tenía como proyecto. No cambió nada. Eso, ¿sabés qué pasa? Cada vez que un legislador no tiene que hacer y no se le cae una idea, plantea una situación de ello. Martín, mano dura, ¿sí o no? Uf. Sí. Contra Sturzenegger, contra Caputo, contra Milena. Mano dura. Mano dura. Contra los grandes delincuentes del país. ¿Pero qué es mano dura? ¿Cómo le hacemos mano dura a Sturzenegger? ¿Cómo le hago mano dura? Y bueno, tiene que tronar el escarmiento. Porque hay que... Sin afán de venganza, ¿no? Pero evidentemente... Pero andá a buscar primero a los delincuentes que andaban en el bandido navegando allá y que le robaron la comida a la gente, ¿eh? Claro. No a estos de ahora. Claro. Porque estos también deben ser delincuentes. Tiene razón. Pero andá a buscar al que andaba en el bandido allá navegando con mujeres. ¿Sabe qué? Voy a coincidir en esta ocasión con usted. Andá a buscar al presidente que tenías de golpeador en Olivos. Andá a buscar a todos esos. Y después me hablás de estos que también seguramente son delincuentes. Claro. Pero usted me hablara como si yo tuviera familiaridad con ellos. Cosa que no es así. Es que tu discurso dice eso, ¿eh? No. Discúlpeme. Nosotros somos el general Perón en este Día de la Lealtad. Sí. Le saludo a todos. Sí. Especialmente a usted. Sí. Le agradezco. Le doy feliz Día de la Lealtad. Yo soy un gran seguidor de José Gervasio Ortiga, señor. Muy bien. Entonces ese es un hombre de Perón porque es un hombre nacional. Y Sarmiento. Y del maestro Sarmiento. Sí. Entonces es importante que se ejemplifique verticalmente, en el orden vertical de los valores, de arriba para abajo. Entonces, si arriba se roba, el crimen abajo es ley. ¿Y a usted le parece que en el peronismo no hubo muchos delincuentes hasta ahora? Porque mire que hubo delincuentes, ¿eh? Y después del respaldo de la mortalidad del general Perón, sí. Volvemos al móvil. Ahí está Emanuel Herrera con toda la información. Mataron a un delincuente. El séptimo en lo que va de los últimos dos meses. Nada importante. Sigamos, dale. Mirá cómo voló la óptica de la moto. Imagínate lo que fue el impacto y cómo venían, a qué velocidad venía esta gente. Después de, según lo que nos decían algunos vecinos, cometer un... ¿Esto es doctrina Chocobar? ¿No? Tremendo. No, esto, ¿sabés qué me parece? La respuesta para algo de lo que nos decían. Esto es burrichismo, chicos. Lo que gustó la gente. La verdad que no, no... ¿Y es una zona insegura? Es un poco insegura, sí, claro. Pero no es exageradamente inseguro. ¿Pero no escuchaste ruidos durante la madrugada? No, 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 para nada. ¿Y acá circula mucha gente? Hay mucha gente que circula. ¿Y se llaman a la policía? ¿La policía se efectiva? ¿Va rápido? ¿Cómo es? Pero no sé más. ¿Cuando ustedes ven algún hecho, se llaman a la policía, viene rápido? Sí, viene rápido. Sí, sí. Muchas gracias. Emma, fíjate el testimonio de algunos vecinos. Sí. ¿Se logra ver cámaras ahí en esa esquina? Me pareció que en la esquina había una, ¿no? Se la robaron. No, pero digo cámaras de los mismos vecinos. Los vecinos. Claro. Los domos. De los vecinos en las casas. Eso es lo que estaba buscando ahora con... En las casas. Sí, está buscando alguna cámara particular, pero... Si, no se ve a la vista. No he visto ninguna ahora. Bueno, eso habla un poco quizás de una zona que puede ser zona liberada, ¿no? Como algunos dicen. Emma, hacernos un punto ahí que repetimos información. Dale. Gracias.